A mi defendida se la acusa de haber, se la acusa en principio, bueno la carátula es de homicidio doblemente calificado para que se entienda y ser claro, se la acusa de haber rociado o bañado con nafta a su ex pareja posteriormente prenderle fuego y así ocasionarle la muerte. En primer lugar, quiero manifestar mis condolencias a la familia del causante y bueno, por otra parte, en virtud a que me constituí ayer como abogado defensor y que pude tener acceso al diálogo con mi defendida en los calabozos de sede policial pude escucharla de manera detallada y minuciosa, todo su relato yo le creo en su totalidad un 100% a todo lo que me manifiesta por eso es que tengo algunas discrepancias con la acusación formal que en su oportunidad en la audiencia de formulación de cargos se le efectivizó ¿De qué se la acusa entonces? A ella se la acusa de un homicidio doblemente calificado que me manifiesta ella de que en primer punto, bueno, para ser muy claro ha venido afrontando situaciones de violencia extrema como torturas, por ejemplo en una oportunidad cuando estábamos ahí en los calabozos donde ella está presa, detenida ahora se levanta el labio y me dice, mire doctor, este diente me falta la mitad del diente porque fue quebrado por una patada propinada por el causante entre ellos lo que me manifiesta que horas antes de lo sucedido ella le pone un me gusta en una red social a una X persona ¿Qué pasó? Esta persona causante lo vio, le hizo captura de pantalla y se lo envió a mi defendida ¿Ellos tenían unas relaciones tan separadas? No, se había terminado, se había terminado, bueno, entiendo que tienen un hijo en común bueno, que él no quería entender y aceptar que ella no quería continuar bueno, me remití que lo que estaba manifestándole con anterioridad el causante le hace una captura de pantalla a ese me gusta que mi defendida le puso a otra persona se lo envió a su teléfono y le puso textualmente ¿Quieres jugar? Ahora vamos a jugar, así le puso ¿Ella lo sintió como una amenaza a eso? Sí, vivía amenazada siempre esa captura de pantalla está en el teléfono el que va a ser peritado por la justicia por otra parte, posterior a eso, ellos se reunieron tengamos presente que mi defendida no convivía con él, vivía en la casa que se encuentra adelante el causante vivía en un departamentito más atrás frecuentaban por ahí, bueno, encuentro en virtud de que uno vive adelante y el otro vive atrás se veían cuando se encuentran, bueno, de entrada lo que me dice es que comenzó con la violencia ya sea psicológica, insultos y física por el me gusta que ella le había puesto a otra persona ella decide irse en la moto que se encontraba en el lugar él le dice que no porque tenía nafta y esa nafta la había abonado él que esto, que aquello ella decide sacar la nafta por sus propios medios desconecta una manguerita y empieza a llenar la nafta en una botella el causante en esa oportunidad sale de la casa y vuelve a ingresar al lugar cuando ingresa nuevamente ve que ella ya había sacado la nafta de la moto y la tenía en la mano comenzaron los insultos y las agresiones nuevamente en una patada que le propinó el causante a mi defendida entre el codo y el hombro de la mano derecha ella tenía la botella de nafta sujeta en la mano la nafta voló, la botella voló y roció con nafta tanto al causante como a mi defendida en mayor parte al causante a mi defendida en las manos, un poco en el hombro se roció con nafta posteriormente lo que me dice ella que bueno, él hacía, tengamos presente que mi defendida no fuma, jamás fumó, el causante fumaba lo que ella me dice textualmente es que hacía ademanes y gestos con el dedo, bueno, pulgar y con un encendedor, como que te voy a quemar te voy a prender fuego y en mínima chispa el contacto de, bueno, justamente una chispa con la nafta es inminente un incendio se prendió fuego mi defendida ella dice que él se prendió solo sí, sí, sí por esos ademanes que estaba haciendo la estaba amenazando sí la estaba amenazando en esa oportunidad mi defendida salió corriendo a buscar una olla la llenó con agua para apagarlo en esa oportunidad también llegó un tío, una persona que estaba un poco más adelante a ayudar y fue quien lo llevó al hospital lo que me dice también mi defendida es que en esa oportunidad podría haber muerto ella en virtud de la violencia y las torturas extremas a la que estaba sometida o si no, podría haber muerto ella en contacto del fuego porque ella también estaba mojada con nafta ahora doctor, esta versión que usted está dando ahora ¿ella la manifestó ante el fiscal? ella todavía no ha declarado formalmente ella está desesperada por ser escuchada por la justicia yo ya he formalizado un escrito solicitando que ella sea escuchada así que es inminente que se fije fecha para que ella sea trasladada al Poder Judicial ¿va a cortar los 8 días de prórroga doctor? bueno, respecto a eso no me quiero adelantar en nada estamos trabajando una cuestión grande compleja y delicadísima y requiere de diferentes elementos probatorios y bueno, depende de eso si se suspende o no 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 no